La chica que me botan, la cuillincana La chica que me botan, la cuillincana Se besan por la tarde y en la mañana Se besan por la tarde y en la mañana Y en la mañana, y muy temprano Y en la mañana, y muy temprano Y cuando las encuentro, salgo del mar Y cuando las encuentro, salgo del mar Salgo del mar, salgo del mar Salgo del mar, salgo del mar Se besan por los cabros y en la sombrita Se besan por los cabros y en la sombrita Y cuando las encuentro, salgo del mar Se besan por los cabros y en la sombrita